Y después el margen para que yo después pueda doblar y doblar. Hola, bienvenido un día más a mi canal, a un nuevo vídeo, a un nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender a hacer el patrón de shorts con elástico en la cintura. Digamos que este patrón de pantalón, pero cortito, está destinado a confeccionarlo con una cinta o goma elástica en la cintura. Es decir, que no va a llevar cierre, no va a llevar ningún tipo de cremallera, botones, nada de eso. Este sería un ejemplo. Este en concreto es como una falda pantalón, yo lo he hecho con más vuelo para que no quede tan pegado. Y que tenga también movimiento la tela, ¿vale? Lo podéis hacer con tejido más recio, con tejido con más movimiento, más finito, ya un poco el diseño que le queráis dar. Y tiene pues eso, la cinta elástica, ¿vale? Que estira para poder ponértelo y ya después se ajusta a tu cintura. En este caso es una cinta bastante estrechita, tendrá como un centímetro, cosa así. Pero bueno, tú ya la puedes hacer del ancho que tú quieras. Yo te voy a explicar en el tutorial cómo trazar la pestaña que dobla según la medida que tenga de la cinta. Y nada, como digo, realmente bastante sencillo. Esto si quieres aprender o quieres hacerte alguna prenda que no requiera demasiadas nociones de costura y un poco también de patronaje, puedes hacértelo porque como digo, es bastante fácil de coser. Al final, como no tienes que colocar cinturilla, cremallera ni nada de eso, es súper fácil. Y puedes aplicar esta técnica, por ejemplo, pues para hacer disfraces y demás. Y nada, también te vale para pijama, incluso puedes hacerlo en lugar de un short. Pues también puedes aplicar lo mismo que te voy a enseñar hoy, la parte de la cintura, en una falda, por ejemplo. Y nada, como digo, es muy facilito, así que te dejo con el vídeo. Bueno, vamos a empezar. Antes de nada te aconsejo que visites y pongas en práctica los tutoriales de patrón base delantero y patrón base de espalda del pantalón. Ok, bueno, vamos a partir de la línea base del pantalón delantero y bueno, voy a hacer un rectángulo, voy a marcar la línea del ancho y la del largo. Ahora le aplicaremos las medidas y bueno, el ancho del rectángulo, es decir, la medida que va a ir en la parte horizontal, corresponde a la cuarta parte del contorno de cadera. No vamos a marcar medidas de cintura, ya que la medida de cadera, al ser mayor generalmente, nos sirve para dar la amplitud necesaria para poder poner la cinta posteriormente y que al estirar no nos quede la prenda pequeña, ¿vale? Si queréis le podéis dar un poquito más, esto es una medida estándar. Yo estoy utilizando la talla 34 de ejemplo, entonces el contorno de cadera de la 34 son 88. Yo 88 lo divido en 4 y me da 22. Esto ya lo hemos visto en muchas ocasiones ya en los básicos, así que bueno, no me detengo mucho. Y lo aplicamos sobre la línea horizontal, 22 y alargamos un poquito para llegar a la medida. La siguiente medida, la altura de cadera, la marcamos desde el punto inicial hacia abajo, que yo en este caso tendría 18. Y ya de paso también marcamos el largo del tiro, que en mi caso tendría 25 y medio. Marcamos las dos alturas ahí y hacemos otras dos marcas para completar la línea. Aunque si quieres también puedes escuadrar, es lo mismo. Voy a marcar aquí los 22 centímetros del ancho de cadera y voy a llevar una línea a lo largo, indefinida. Esto ya marcaremos la altura del largo deseado. Y nada, cerramos estas dos líneas. La línea del largo del tiro la vamos a alargar sobresaliendo. Y esto es altura de cadera. Y este es el tiro. Para la medida del tiro delantero, marcamos desde este punto hacia afuera la medida del tiro delantero. Yo en mi caso tengo 4,3 y bueno, esta medida se ve en el básico delantero. Como digo, no te explica cómo tomarla porque eso ya lo tendremos que saber de antes. Vale, ahora alargamos la línea del tiro delantero hacia abajo, es decir, en la última marca que hicimos. Y yo lo que voy a hacer es que voy a escuadrar y llevamos hacia abajo. Y bueno, vamos a marcar el largo del pantalón. Para ello tomo como medida estándar 10 centímetros desde la línea del tiro, es decir, desde aquí. Pero esta medida va a depender de largo que tú quieras. Como digo, yo voy a tomar 10, pero tú puedes tomar más o menos. Normalmente 10 es una medida que está bastante bien para un short. Ya más largo a lo mejor, pues bueno, no queda tan tipo short de pantalón corto. Pero bueno, marcamos los 10 y marcamos otra medida a lo largo de esos 10 centímetros. Como digo, he bajado 10 centímetros desde la altura del tiro. Bueno, y para que nos quede un poco entalladito, voy a meter esta medida de aquí. Estas líneas ya no me sirven. Y voy a meter un centímetro y medio, como digo, esto es para que me dé un poco de entalle, pero si quieres no lo hagas. O sea, si quieres que te quede sueltecito, lo dejas tal cual o incluso le puedes dar un poco de base. Yo le voy a meter uno y medio en la parte del tiro. Unimos con línea recta hacia la altura del tiro. Y meto un centímetro en la parte del costado. Y lo uno también ya con la altura del tiro. Si te quedara aquí algún pico, puedes redondear. Y bueno, aquí no te olvides de dibujar la curva del tiro delantero. Que es una curvita más pequeña, más pronunciada que en la espalda. ¿Vale? Esto ya lo vimos en el básico delantero. Y ya tendríamos realmente nuestro patrón delantero del short. Esta parte tampoco nos valdría. Y nada, como digo, queda así. Esta parte no queda entallada porque después se entalla con una cinta elástica. Bueno, y ahora para marcar el margen por donde irá la cinta, vamos a subir la medida de ancho de la cintura. ¿Vale? Voy a subir un poquito aquí, cada lado. Alargando la línea recta. Y bueno, subimos la medida del ancho de la cinta. La cinta va a depender un poco de la que vosotros vayáis a utilizar. Hay cintas desde un centímetro y medio de ancho, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de lo que sea. Entonces eso, como digo, es importante que ya la tengáis cuando hagáis el patrón para poder hacerlo. También lo podéis hacer directamente sobre la tela, si no tenéis muy claro qué grosor de cinta vais a comprar. Vamos a suponer que yo voy a utilizar una cinta de dos centímetros de ancho, por poner un ejemplo. Entonces subo dos centímetros, primero subo esos dos centímetros de la cinta, cierro. Aquí tengo ya la medida del ancho que va a ir doblada, porque la cinta después, una vez cosida, quedará aquí. ¿Vale? La cintura va a ser siempre esta. Y le voy a sumar tres milímetros de margen para que no nos quede justa. ¿Vale? Es decir, es como una especie de holgura para que se pueda moverse bien. Entonces subo como unos tres milímetros, más o menos, cerrando por el ancho y cerrando las medidas. Y además, después se le añade el margen de costura. Como yo el margen de costura siempre lo añado sobre la tela, no lo voy a marcar en el patrón, pero tú si quieres puedes marcarlo también. De margen de costura le podemos dar un centímetro o centímetro y medio. Es decir, que al final tendríamos esta medida que acabamos de hacer para solo lo que es la cinta. Y después el margen para que yo después pueda doblar y doblar. Y bueno, este sería el trazo definitivo del delantero. Y ahora vamos con la espalda. Bueno, para la espalda vamos a partir del básico delantero. Yo lo que he hecho ha sido calcarlo, del que tenía anteriormente, que ya lo he cortado. Y bueno, vamos a empezar por la zona de la cintura, que tiene el mismo ancho. Vamos a meter dos centímetros, esto igual que en el básico. En el básico lo hacíamos con tres y aquí con dos ya sería suficiente. Pero si ves que necesitas meter tres y subir tres, lo puedes hacer perfectamente. Y subimos los dos centímetros. Y bueno, voy a alargar la línea de cintura, que es la que tiene la medida de la cuarta parte de cadera. Alargamos un poquito, porque vamos a trasladar esta medida de ancho que teníamos del principio, que en mi caso eran 22, a la inclinación nueva. Que sería desde este punto. Entonces pongo ahí los 22 y hasta que corte el inicio de la medida de la cinta. Aquí tenemos la nueva medida y voy a unir este punto con la subida que habíamos hecho. Y bueno, vamos a dibujar la curva del tiro de la espalda. Vamos a empezar bajando dos centímetros en el tiro. Bajamos dos aquí. Podemos bajar otros dos. Y alargamos la línea, unimos los dos puntos con una línea que sobresalga por la parte externa. Vamos a dibujar la línea del tiro. Vamos a empezar uniendo este punto que habíamos subido con más o menos la altura de cadera. Bueno, sobre esta línea, desde la medida del ancho del rectángulo, vamos a marcar la medida del tiro de espalda. Esta medida ya vimos en el básico de espalda cómo tomarla. Yo voy a marcar 11, que sería mi caso. Y bueno, ya unimos la línea recta con ese punto para dibujar la curva del tiro trasero. La curva no tiene por qué acabar justo en el punto. Más o menos aquí. De hecho, esto es lo ideal para que aquí no me hagan pico raro. Y bueno, para el bajo voy a meter la misma medida que antes. Voy a meter un centímetro en la parte del costado. Y unimos con la parte de la altura del tiro. Y unimos también con el punto nuevo que marca el ancho de nuestra prenda. Y bueno, aquí en la parte del tiro, tenéis que tener en cuenta que al haber bajado dos centímetros del tiro, de la altura de tiro del delantero, tenemos que bajar también los dos centímetros en la zona del largo de la prenda. Lo primero que voy a hacer es escuadrar con la medida del ancho del tiro, hacia abajo. Un poco más. Largamos esta línea un poco. Esto lo voy a hacer a lápiz. Que sería como un poco el trazo original. Bueno, pues yo ahora bajo. De hecho, ya tengo aquí marcada la línea de antes. Bajo los dos centímetros. Y ahí es donde va a llegar realmente nuestro nuevo bajo. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, pues podemos unirlo en línea recta. O incluso como una curva. Podemos hacer la primera parte más curva. En fin, como quieras. Incluso hacer aquí como una especie de una curva. En esta dirección. Para terminar de unir con este punto. Cambiamos la posición de la curva. Como hicimos, parecía la falda pantalón. ¿Vale? Pero bueno, para no complicarnos mucho, podemos hacer recto y ya está. Y ahora, por último, metemos un centímetro y medio aquí. En este nuevo punto. Igual que hicimos en el delantero, metemos también ese centímetro y medio. Porque recuerdo que estoy haciendo un pantalón entallado. Un poquito entallado. Bueno, aquí pondríamos el mismo margen que hicimos para el delantero. Levamos las líneas. Y marcamos el margen. Que yo había marcado un total de un margen de 2,3 milímetros. Más o menos. Contando con el ancho de la cinta. Más la holgura. Para que no quede tan justa. Y cerramos ahí. ¿Vale? Esto sería para la cinta. Y nada, así tendríamos nuestro pantalón short con el ácido o la cintura del trasero o la espalda. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Como siempre digo, espero que te haya gustado, que te haya servido. Y si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia que hacerme, no dudes en escribirme. Que sabéis que siempre suelo responder todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos. Yo voy a ayudaros. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.